Hola a todos. Bueno, hoy nos vamos a entrevistar con Carolina Campo, terapeuta colombiana especializada en trauma y gestión de crisis. Ahora en breve se va a unir con nosotros. Voy a darle unos segunditos para que se pueda presentar también. Aquí está. Hola. Muy bien. Hola, Carol. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Un placer verte, así sea por cámara. Bueno, he hecho una mini, 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 super mini introducción. Bueno, aquí vamos a tener bienvenidos a Gobillo número 12. Hoy tenemos el placer de estar con Carolina Campo, terapeuta en Colombia especializada en gestión de crisis y trauma. Me ha resultado un tema súper interesante. Muchísimas gracias por aceptar hacer este directo y hablar de un tema que nos toca a todos tan de cerca y que además tenemos muchas cosas en común. Y bueno, la verdad es que me gustó mucho un post que hiciste que se llamaba Para Conquistar Debes Reconquistarte y ahí me tocaste la venita y dije, esta chica tiene que hablar en mi podcast. Y bueno, bienvenida, Carol. No, muchísimas gracias. Gracias por este espacio. Yo creo que esos espacios son muy, muy importantes para hablar no solamente desde la experiencia, sino también desde cómo podemos ayudar a otros a poder conquistar lo que ellos quieren, lo que son como personas. Y eso es increíble porque en la medida de que uno pueda conquistar sus sueños, sus proyectos, conquistarse así a uno mismo, toda la vida cambia. La vida tiene más sentido y el sentido no solamente te da propósito, sino que te da algo importante y es el sentido por qué razón estás aquí. Yo creo que para mí eso es valioso y qué bueno, qué bueno que te gustó el post. Me encantó tu historia. No sé si compartirás algo de ella según vayamos avanzando y cómo te hiciste terapeuta porque aparte de que vayamos a hablar de estados emocionales, creo que saber todo cómo has crecido y llegado hasta este punto de conciencia también es muy admirable. Y bueno, a mí la verdad es que me llena de alegría ver historias de éxito de este tipo. Y te lo dejo a ti. Yo la verdad que quería decirte pues la influencia de nuestro entorno, las relaciones, cómo afectan también nuestros estados emocionales. Y ya dejarte entrar, porque no sé muy bien qué nos vas a contar de todo. Yo he quedado alucinada con tu historia. Bueno, te dejo a ti. Voy a decir que adelanto algo. Bueno, bueno, les cuento. Yo tengo 29 años. Yo hice mi profesión. Yo soy trabajadora social en Bogotá, aquí en Colombia. Pero también hice una maestría. Yo soy una chica bastante loca. ¿Y qué quiere decir? Y es que me fui sola a otro país a experimentar su cultura, a conocer un poco cómo era el tema de la pobreza, cómo era el tema de los estratos sociales. Y me fui a vivir a República Dominicana. ¿Por qué me fui a vivir a República Dominicana? Porque quería hacer una maestría. Imagínate que me escribí en la Universidad de Salamanca, en España. Y me encantó una maestría de familia. Me acuerdo tanto. Pero abajito aparecía y decía intervención en crisis y traumas. Y yo dije, guau. O sea, quiero saber qué es. Vi el pencil, vi todo. Y cuando veo y llamo y me dicen, no, pero aquí no es la sede. Es en República Dominicana. Yo toda, ok. Me fui a vivir a República Dominicana. Y la experiencia fue grandísima porque no solamente estuve con personas que viven el día a día terapéutico, sino que también tuve la oportunidad de ir a Haití y experimentar realmente esta población, cómo ha vivido el proceso de crisis y post-trauma luego del terremoto. Entonces, para mí fue grandísimo. Pero así como fue grande en conocimiento, cuando uno se experimenta y como cuando uno, es como cuando uno le abre la puerta al mundo para que uno pueda experimentar, también uno deja entrar cosas que te pueden dañar. Yo desde muy pequeña sufrí de bullying y aparte de sufrir de bullying, lo que pasó fue que yo era muy gordita, muy, muy gordita. Y eso hizo que yo empezara a sufrir de bulimia. Yo todo lo que comía, todo lo vomitaba, comía mucho ansiosa y pues eso trabajó mucho mi proceso de identidad. Entonces, imagínense una joven en República Dominicana, en otros países experimentando, pues ahí pasaron muchas cosas y es como lo que le quiero hablar a ustedes. Y es que las emociones son importantísimas, pero las emociones también son una batalla constante que si uno sabe cómo identificarlas, uno puede ser su amiga o se pueden convertir en nuestra enemiga. En mi caso, las emociones se convirtieron en mi enemiga, porque aparte de volver nuevamente con mis trastornos alimenticios, sufrí depresión, tuve dos intentos de suicidio y estaba estudiando una maestría. Entonces, yo creo que aquí es fundamental como entender de que las emociones pueden jugar con uno, o cómo uno puede aprender a controlar todo eso que está en nuestra cabeza. Porque pasa algo, Patricia, y es que todos nacemos en una cultura, todos nacemos en un contexto y todos nacemos con un tipo de familia. Ese tipo de familia marca, marca determinadamente lo que somos y también marca lo que vamos a hacer. Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando la maestría, una de las profesoras nos dijo, miren, ustedes sabían que la pareja que ustedes van a elegir está muy determinado con el rol que hizo su padre. Yo quedé como, wow, o sea, es tan poderosa la influencia emocional, contextual, que hace que uno viva de una forma. A veces uno dice, no, es que yo soy, así soy yo, o yo tomo mis propias decisiones. Muchas veces uno no toma sus propias decisiones de forma consciente, sino que hace de forma automática. Entonces, es increíble ver cómo la mente actúa y cómo muchas veces no conocemos nuestra mente. O sea, nuestra mente es poderosísima. Y cuando uno empieza a conocer un poco cómo funciona la mente, cómo funcionan nuestras emociones, hay algo increíble, y es que las emociones también controlan y hacen parte de nuestro cuerpo. Es decir, las emociones se transmiten por medio de nuestro cuerpo. ¿Y qué quiero decir con eso? Por ejemplo, cuando alguien está muy feliz, ¿qué pasa? Toda esta parte frontal, todo lo que tenga que ver con esta parte del tórax, es como si se prendiera un bombillito rojo, ¿y qué hace? Que tú transmitas. Es decir, que nosotros las emociones no solamente son con lo que nosotros somos, sino con nuestra parte fisiológica. Eso es como en gran rango lo que les quiero contar. Pero quiero ir contándoles poco a poco qué hay detrás de las emociones. A veces uno habla, no es que estoy triste, no es que estoy feliz, pero no pasa nada, lo voy a resolver o eso va a pasar. Hay que prestarle mucha atención a nuestras emociones porque nuestro cuerpo habla. Y cuando habla nuestro cuerpo tenemos que prestarle atención porque es como el único templo que tenemos. Y es el único templo, no hay otro templo. Y si no prestamos atención, nos manda una señal bastante, bueno, a través de una enfermedad o cualquier tipo de stop al final. Entonces, Carol, ¿cómo podemos identificar y manejar nuestros estados emocionales? Mira, hace poco estaba leyendo un poco más sobre el tema de las emociones y descubrí que hay un trasfondo también de significado con el tema del latín. Digamos que las emociones en latín significa emotio y significa moverse. Yo investigo un poco más. ¿Y qué pasa con eso? Las emociones te mueven. Tanto emociones negativas, positivas, te mueven. Es decir que las emociones son herramientas que pasan en nuestro cuerpo y hace que nosotros nos movilicemos. Puede ser a un cambio o puede ser a retroceder, lo cual es muy importante porque es como una forma de que el cuerpo te está diciendo, mira, reacciona. Algo muy importante y es que en todo este tiempo y con mi experiencia yo me he dado cuenta que no existe el tema de emociones buenas y malas, sino que existen emociones maltratadas. Porque muchas veces, por ejemplo, estamos muy tristes y no podemos. Y decimos, no, 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 esto nos vamos a levantar. No, hay que vivir la tristeza en un tiempo determinado y seguir adelante porque tu cuerpo te está pidiendo que descanses. Posiblemente tu cuerpo te está pidiendo que llores. Posiblemente tu cuerpo te está diciendo, oye, mira, préstame atención que yo necesito saber qué está pasando en mí. Porque muchas veces nos pasa algo y nunca lo relacionamos con nuestro pasado o nunca lo relacionamos con una situación o proceso crítico o traumático que nos pasó. Entonces, las emociones como tal hacen que nosotros nos movilicemos. Ahora, ¿yo cómo puedo trabajar el tema de las emociones? Lo primero es identificarla. Tenemos que ser muy conscientes de la emoción. Tenemos que ser muy conscientes de lo que somos. Y aquí viene y es que es, ¿será que tú te conoces? Muchas veces no nos conocemos. Muchas veces vamos desde atrás a compararnos o vamos detrás de una persona que creemos que es lo necesariamente inteligente o que, pues, tenemos alguna relación. Pero es muy importante y yo creo que yo lo hice. Yo cuando estaba en República Dominicana, yo lo hice. O sea, a mí me tocó sentarme y decir, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quién eres tú? ¿Para dónde vas? Cada uno de nosotros tiene la capacidad de crear mundos y de crear su mundo. Pues, por tal razón, cuando nosotros nos conocemos, ya sabemos qué es lo que nos va a hacer feliz. Ya sabemos qué es lo que nos va a dar tristeza. Ya sabemos que cuando pasemos por un duelo complicado nos va a dar sorpresa porque algo pasa con los procesos de duelo es que no sabemos qué va a pasar. O cuando pasa una catástrofe o ahora con el tema de la pandemia, nadie estaba preparado. Pero cada uno tiene algo que todos tenemos y es la resiliencia. La resiliencia hace que nos movilicemos y eso hace que las emociones empiecen a actuar y muchos, por ejemplo, en este momento pueden estar siendo muy productivos y ganando más dinero. Otros pueden estar depresivos y perdiendo su empleo. Eso habla mucho del tipo de personalidad y el tipo de proceso que tenemos de capacidad de sobrevivir. Entonces, primero es identificarlo, ser muy consciente de la emoción como tal y preguntarnos de dónde viene. Por ejemplo, si hemos sido personas, por ejemplo, depresivas, yo sé que hoy en día las estadísticas han aumentado mucho con el tema de la depresión y muchas personas hacen procesos terapéuticos, toman medicamento y hacen un proceso en el cual tienen un proceso depresivo. Ahora, la depresión como tal es una enfermedad, pero los procesos depresivos se activan. Es decir, si hay algo que a mí me altera, por ejemplo, y es las personas. Cuando las personas piensan algo de mí o opinan algo de mí, eso puede afectar mi identidad y mi autoestima. Entonces, si lo afecta, ¿qué pasa? Que yo empiezo a estar de mal genio, no quiero salir. Ahí tenemos que ser conscientes de que por qué razón está pasando. Yo, por ejemplo, en ese momento yo sí puedo cambiar la emoción, pero hay emociones que no podemos cambiar, como por ejemplo los duelos. Si alguien se te muere, si hay una catástrofe, por ejemplo, esto de la pandemia no lo podemos cambiar ni las emociones que están detrás de eso. Ahora, podemos cambiar cómo reaccionamos a la emoción. Y es que yo puedo estar consciente de que sí, es muy difícil, es triste, a algunos le genera ansiedad, pero ¿qué puedo hacer yo para cambiar eso? Y eso es muy importante. Yo creo que aquí, Patricia, el tema más importante es cómo ser conscientes. Cuando yo soy consciente, me permito ser muchas cosas. Y no es el tema de ser perfeccionista, porque aquí vamos a otra línea. Y es que no, es que tengo que estar pendiente, no puedo permitir esto, esta emoción no la puedo permitir porque no soy lo suficientemente productiva. No, no. No, tienes que vivir la emoción porque la emoción habla de ti. Y a mí me encanta eso, porque, por ejemplo, como te dije al inicio, yo soy algo loca. ¿Y qué es algo loca? Pues irte para otro país, luego regresarte. Por ejemplo, algo que les quería contar con respecto a las emociones es que aparte de sufrir de depresión, aparte de tener un sinnúmero de emociones, pues en República Dominicana me detectan un nódulo cancerígeno. Entonces, imagínense yo estando en otro país los niveles de ansiedad y estrés que vivía. Cuando a mí me operan, yo empiezo a investigar un poco porque yo soy muy consciente que a cualquier parte de tu cuerpo, cualquier órgano que sea afectado tiene condición y está directamente relacionado a tus emociones. Entonces, por ejemplo, a mí me quitaron la tiroides y mucho tema de la tiroides tiene que ver con procesos de la infancia, tiene que ver con niveles de ansiedad altísimos y aparte de eso, tiene que ver con que no me estaba cuidando y eso habla mucho porque yo supuestamente era una persona que me cuidaba y cuando pasa todo esto, yo digo, wow, o sea, no me estaba cuidando, no me estaba conociendo y creo que fueron alertas, yo creo que todo se sumó. Entonces, ¿qué les quiero decir? y es que las emociones pueden producir enfermedades, las emociones pueden producir enfermedades y tenemos que ser muy conscientes, por eso el tema de ser consciente de las emociones, pero también disfrutar de los tiempos, o sea, para mí es muy importante disfrutar de los tiempos, es decir, si yo hoy tengo pereza y no quiero hacer nada, disfrútate de ese tiempo, porque hay tiempo para todo en tiempos de productividad. Entonces, me ha encantado. Dicen que nos especializamos en aquello que tenemos que superar, por así decirlo. Así que pues, porque detrás de todo profesional, buen profesional, siempre hay una gran historia de superación, ¿no? Y sin irnos ya al tema de Tony Robbins y todos los grandes, grandes, pero es por eso que la pasión y cuando lo transmite, se transmite tanto. Y luego había puesto, que suelo escuchar mucho que la forma de superar el problema es ir a través de él, ¿no? Aquí se dice mucho, sobre todo en habla inglesa, you have to go through. No se puede evitarlo, siempre acaba pasando, por eso había puesto cómo podemos tolerarlo intolerable, al final. Mira, hay, ay, perdón, dime. No, no, que ahí hay tema. Te pregunto. No, mira, mira que cuando tú lo colocaste, yo lo primero que pensé fue en los duelos y es que todos hemos tenido duelos, duelos sin resolver, duelos que los dejamos pasar, gente muy querida que ha fallecido en el momento que no queríamos que falleciera. Hemos dejado lugares, hemos crecido sin darnos cuenta de una forma muy abrupta, y son duelos, son duelos no resueltos. Entonces, ¿cómo tú puedes hacerlo inevitable? O sea, por ejemplo, tú, tú eres española y estás viviendo en otro país, ¿cómo tú podías identificar cuáles eran esos cambios y aparte de eso, si estás viviendo un proceso duelo o no? Uno a veces, por ejemplo, dice, no, yo soy muy fuerte, yo con todo lo puedo, pero el mismo cuerpo hace que tú empieces a sentir cambios, hasta, mira, la comida, el lugar, hasta la cama, o sea, uno extraña hasta la cama, y uno dice, guau, o sea, es tan poderoso los lugares, y yo creo que los lugares también tienen un proceso de energía, y aquí hablamos un poco de los lugares en donde te encuentras, ¿será que están permitiendo que tú puedas tener emociones de los cuales tú seas productivo o te está trayendo emociones que sean negativas para tu vida? Pues porque hay algo y es que nuestro cerebro no se cansa, nuestro cerebro todo el tiempo está actuando, ¿cómo estamos logrando para silenciarlo en los momentos en los cuales yo necesito estar enfocada? Por ejemplo, una de las cosas importantísimas es la meditación, cuando yo aprendo a meditar, cuando yo aprendo a callar mi cerebro, estoy dominando mi cuerpo, pero aparte de eso, estoy permitiéndole ser, y ser es, wow, miren, cuando uno hace un proceso de meditación, no solamente abre puertas y dice, wow, o sea, yo puedo lograr ese tipo de cosas, y tus niveles, si hablamos de productividad, aumentan increíblemente, pero no solamente eso, callamos nuestro yo interno, nuestro yo interno todo el tiempo nos está hablando, haz esto, no hagas esto, cuidado con esto, cuidado con esta persona, mejor júntate con esto, mejor no te juntes con eso, es como el oído crítico, es el oído que muchas veces nos dice cosas que no queremos decir, entonces, cuando nosotros aprendemos a ser conscientes de eso, y podemos callarlo, yo creo que lo inevitable, porque hay cosas que no tenemos control, se vuelve mucho más llevadero, y somos más conscientes de nosotros, es hermoso cuando yo escucho historias de vida de personas que no sabían qué hacer, y se montaban en cualquier tren, como decimos en Colombia, cualquier tren que venía le servía, cualquier opción de trabajo le servía, cualquier relación amorosa le servía, pero cuando son conscientes de quiénes son, cuáles son sus emociones, cómo pueden controlar y disminuir las emociones que sacan lo peor de ellos, son personas increíbles, o sea, su potencialidad aumenta, son lo que son, y aquí hablo mucho con respecto a la individualidad y a ser únicos, y a dejar tanto de compararnos, cuando nosotros nos comparamos, todo el tiempo nos destruimos, porque todos somos diferentes, todos, o sea, cada uno tiene una forma de ser, por tal razón cuando nos comparamos, y esto pasa mucho en las redes sociales, pues porque en las redes sociales uno puede publicar, por ejemplo, yo puedo sonreír, pero ahorita puedo salir y puedo estar peleando con mi familia y todo, y estoy sonriendo, es decir, uno puede mentir muchísimo en las redes sociales, y yo creo que estas plataformas y estos estos lives permiten ser uno, pues porque yo te digo una cosa, sí, yo soy terapeuta, y he estudiado tantos años y eso, pero hay días en donde las emociones me controlan, hay días en donde soy Carolina, hay días en donde simplemente no quiero escuchar a nadie, hay días en donde soy yo, y eso a mí me encanta, a mí me encanta porque somos multifacéticos, los seres humanos somos multifacéticos, y eso nos permite conocernos y ser felices, la felicidad no es un lugar, no es un estatus económico, la felicidad viene cuando yo estoy bien y en paz, y aquí hablo del balance, cuando yo puedo balancear mis emociones, puedo balancear mi espíritu, y puedo balancear mis sueños, eso es increíble, porque permito ser, o sea, me permito ser, y al permitirme hacer, puedo hacer muchas cosas. La felicidad es una decisión, totalmente de acuerdo, y si sobre las redes sociales, daría para otro live, yo el mejor consejo que doy siempre, y que yo me lo estoy aplicando, es hacer una depuración de la gente que sigues, la gente que no te aporta valor, quítala, yo he ido viendo cuentas, además ahora Instagram te ofrece una opción, cuando das a seguidores, que te pone las 30 o 40 cuentas, menos que menos has interactuado con ellas, y ahí pues me las reviso y quito, al final tendemos a acumular sin sentido, y bueno, eso no nos aporta nada, Instagram hace mucho daño, especialmente de mi sector, el sector deportivo también, compararse con otros tipos de cuerpos, cuerpos que no son alcanzables de formas ni naturales, ni todo el año, entonces ahí todos los sectores tienen su parte delicada, entonces, balance y armonía, que ya lo has comentado, parece un sueño inalcanzable vivir en ese estado, ¿qué podemos hacer para mantenernos balanceados? mira, la armonía, la armonía no es orden, la armonía es vivir tu desorden en el mundo, ¿por qué digo esto? y es que a veces pensamos que la armonía todo tiene que ir conjunto, ¿qué es la armonía? la armonía es cuando todo mi sistema fisiológico, espiritual, mi tema productivo, mi red social, está bien, pero aquí yo hago la pregunta y es, ¿qué es estar bien? pues porque para algunas personas estar bien puede ser estar en una casa, seis personas, trabajando, digamos, el mínimo, el mínimo, ganando el mínimo, sí, ganando el mínimo y aparte de eso siendo felices, para ellos eso es armonía, ahora, para mí armonía puede estar muy relacionado a yo conectar mi espíritu y poder estar balanceada y conocerme, por ejemplo, yo conozco los límites de Carolina, yo conozco el límite de rabia de Carolina, yo conozco cuando Carolina no quiere ser productiva, entonces, yo no quiero llegar a esos límites porque yo sé que puedo durar días, ¿por qué? pues porque yo sufrí de depresión y soy depresiva, entonces, cuando uno pasa por eso, uno dice como, ok, mira, te estás conociendo y eso es muy importante porque eso te permite ser, ahora, yo puedo vivir en mi desorden, ¿qué es desorden? pues desorden tiene que ver mucho con que hay días en donde mis emociones y lo que soy puede estar para mí bien, pero al día siguiente, no, pero eso no está mal, lo mal está cuando yo quiero ser perfeccionista y quiero que esa armonía siempre sea constante y aquí viene el tema de, de darnos, como dicen aquí en Colombia, darnos muy duro a nosotros mismos si no hacemos algo, por ejemplo, si hablamos del tema de la meditación, si tú llevas iniciando un proceso de meditación y al tercer día, o sea, no puedes, empiezas a decir, no, es que yo no puedo, yo no sirvo para esto, eso no es para mí, esto no es lo mío, entonces, ¿qué hacemos? y es darnos duro y decir que no podemos y no nos damos la oportunidad de conocernos, yo les digo una cosa, conocerse es el mayor reto que tenemos, nuestro mayor enemigo es con nosotros mismos y si nosotros somos capaces de enfrentarnos a nosotros mismos, la sociedad y el tema exterior va a ser mínimo comparado con el proceso de sanación que vamos a tener, entonces, en esa medida, cuando yo me conozco, conocerse no es un día para otro, es como una relación, tú no tienes una relación un día y luego ya son novios, no, no, una relación se construye, una relación es conocer al otro, escucharlo, permitirle, eso es una relación, entonces, con nosotros tenemos que aprender a tener una relación, porque si no aprendemos a tener una relación, pasamos a vivir en un desorden a un caos y el caos hace que muchas veces pues nos vayamos a lugares, yo siempre cuando hablo ese tema lo coloco como un laberinto y el laberinto es que pueden haber muchas opciones en tu vida, muchas posibilidades y si tú no eres consciente pues tú te puedes ir por un camino, caminas y caminas por un buen tiempo, duras un poco más de tiempo en llegar a esa meta, pero llegas, ahora, si yo soy consciente de mi realidad, de lo que yo quiero y yo me puedo ir por el camino corto, pues ahorro más tiempo, me ahorro más problemas que no tenía que haber pasado y aparte de eso vivo el proceso, el proceso no es algo mágico, hermoso, fantástico, mentira, el proceso es de caída, levantarse, crecer, ser uno mismo, si hay errores, tranquilos, todo el mundo comete errores, no pasa nada, nadie está compitiendo, aquí no se trata de competir, aquí se trata de ser tú y aparte de ser tú, pues caminar por tu camino, que tranquilo que en ese camino nadie se te va a cruzar, nadie. Me ha venido la imagen esta de la imagen de éxito y pone expectativa, la línea recta, realidad, no, al final es que es tal cual, sí, la relación que tienes contigo es lo que mulas a la relación que tienes con los demás, así que si no tienes una buena relación contigo mismo, ahora con la cuarentena ha estado mucho el tema de que la gente se sentía sola por estar sola en casa y vi mucha gente que comentaba cómo te puedes, si te sientes solo en tu compañía es que eres mala compañía, ¿no? Y eso me hizo mucha gracia, pero el autosabotaje creo que es lo peor de nuestra relación y me ha encantado dividir el desorden, sí, y que la armonía no es orden, eso te ha quedado ahí como frase y de ahí nos vamos a... Uy, he leado la imagen, pase de situaciones que nos hacen bien, aquí estamos, yo es que esto de seguir un orden cuando me meto tanto en la conversación, además te puse titulares, las influencias de nuestros entornos, de que pasamos a las influencias de nuestros entornos. Mira, eso es súper poderoso porque ¿sabes qué? Uno siempre se encuentra con personas que son muy parecidas a ti, que tienen casi el mismo propósito o proyecto, pero aparte de eso le va mejor que a ti. Entonces uno dice, o sea, ¿qué estoy haciendo yo mal para no merecerme eso que tiene esa persona? Y es increíble porque yo no sé qué pasa, pero siempre te cruzas, o sea, siempre, o sea, es increíble. Yo una vez me estaba pensando y decía, wow, o sea, soy tan parecida a esa persona, esa persona tiene más influencia, esa persona tiene la capacidad de llegar a los pacientes de una forma muy diferente, yo quiero ser como ella y es ahí donde yo les digo a ustedes, se van a encontrar con personas muy parecidas en temas de lo que ven, porque aquí estamos hablando de lo que vemos, porque aquí no estamos cogiendo, por ejemplo, yo no conozco cuáles son los miedos de Patricia, yo no conozco cuáles son los proyectos de Patricia o su mente que constantemente le está diciendo, yo no conozco eso, yo lo que conozco de Patricia es que es una chica muy linda que hace un trabajo increíble en Instagram y aparte de eso está llegando a muchas personas a mejorar su calidad de vida no solamente de salud sino también en el ámbito mental, eso es lo que yo veo de Patricia porque eso es lo que me muestra Patricia, por tal razón aquí lo que tenemos que ver es qué está pasando con nosotros, todo lo que nosotros somos se transmite, todo, o sea, eso es increíble y eso es lo bueno porque hay algo y es que a puerta cerrada tú eres algo pero cuando tú sales tú puedes ser un buen actor, sí, pero siempre al final se va a descubrir con algún tipo de emoción que hace que tú te alteres y saque lo peor de ti, entonces, sí, las comparaciones son terribles, o sea, las comparaciones, mira, a mí me pasaba constantemente y el tema de subir de peso, yo, te soy muy sincera, yo cuando pasó el tema de la tiroides, yo tuve muchos inconvenientes en la operación, a mí las paratiroides me las lastimaron, eso hizo que de ahora en adelante tenga que consumir calcio porque mi calcio es muy bajo, entonces, luego en la operación empecé a subir muchísimo de peso, estoy hablando de 80 kilos, 160 libras, entonces, para una estatura de 1.60, era mucho, era mucho, y aparte de eso empecé a sufrir de las rodillas, era terrible, una chica de 27 años, entonces, yo empecé a hacer ejercicio, te soy muy sincera, Patricia, mi mayor motivación es mi hermana, ella es mi mayor motivación porque es la que me levanta, porque si fue, para mí es muy difícil ejercitarme, porque es que mi mente lo que trata es, es de decirme, tranquila, haz otras cosas porque tu tiempo necesitas trabajarlo, entonces, no, 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 y ahora, ¿qué me pasa? y es que yo no puedo cambiar mi realidad, y mi realidad es que me toca hacer ejercicio por mi salud, pues, porque si no subo de peso, mi calcio baja muchísimo, y aparte de eso, me aumenta la levotiroxina que es terrible, eso, eso es un desorden, eso es un desorden que bueno, no vamos a acceder de las farmacéuticas ni nada de eso, pues porque es muy difícil el tema, yo intento tomar todo lo natural posible, pero si yo les contara todo lo que hay detrás de las farmacéuticas, es una locura, entonces, sí, también tengo mucho que decir, entonces, si se dan cuenta, yo me comparaba, ¿con quién me comparaba? Pues con mis amigas profesionales que estaban bien, por ejemplo, yo tengo, aquí entramos a otro tema, por ejemplo, el tema de comparación, y es que yo tengo 29 años, la mayoría de mis amigas se han casado, tienen hijos, yo no me he casado, no tengo hijos, y estoy muy feliz por estar en este momento, ahora sí, ahora, las comparaciones antes de eso eran muchísimas, ¿por qué? porque la gente habla mucho, y aparte de eso, cuando las personas externas hablan mucho, te llegan al alma, y las personas que más te llegan al alma son tu familia, tu familia, muchas veces, es la que más te va a juzgar, por tal razón, tenemos que ser muy firmes en quiénes somos, y para dónde vamos, si yo no soy consciente de quién soy, pues yo me dejo llevar por lo que digan las demás personas, y empiezo a tener nuevamente un trastorno alimenticio, ahora, si yo decido bajar de peso por mi salud, porque me quiero sentir bien, por ejemplo, yo tengo gorditos, y yo amo mis gorditos, yo le digo a mi hermana, yo adoro mis gorditos, pero yo sé que tengo que hacer ejercicio, ahora, eso no tiene nada que ver con el tema de verte gorda o flaca, eso tiene que ver con el tema de salud, si mi salud está bien, yo voy a estar bien, y aquí entro a otra etapa, y es que tienen que hacer ejercicio, o sea, el ejercicio no solamente es un tema de verse bien, no, no, tu cuerpo te lo va a pedir, ¿por qué? Porque las emociones, cada vez que venga una emoción, les voy a poner cómo más o menos funciona tu cerebro, y es que cuando viene un pensamiento, por ejemplo, viene un pensamiento negativo, y es tú no eres la suficientemente persona para él, un ejemplo en temas de relaciones amorosas, ¿ok? Tu mente, el pensamiento empieza constantemente, constantemente, eso se convierte en emoción, y la emoción se refleja en que empiezas a sentirte triste, no quieres comer, empiezas a ser irritable, y aparte de eso, esa emoción empieza a transmitir a tus hormonas, sustancias, que hacen que te sientas así, entonces, está yendo tu cuerpo, empieza a hablar, por eso, el tema de las emociones está 100% conectado con tu cuerpo, si yo, por ejemplo, no decido hacer ejercicio, ¿qué pasa? Yo no le doy a mi sistema lo suficiente sustancias para liberar la hormona que tiene que ver con la felicidad, digamos, entonces, ¿qué pasa con eso? Pues que Carolina va a llevar un tiempo, pues porque la tiroides, muchas de las personas con tiroides sufren de depresión, va a volver a la depresión, eso es lógico para mí que yo lo entiendo, por eso yo tengo que hacer ejercicio, entonces, mi invitación también es, piensen por qué razón quieren cuidar su cuerpo, porque si yo cuido mi cuerpo, me estoy queriendo, aparte de eso, si yo cuido mi cuerpo, voy a empezar a trabajar mi salud mental, hay dos cosas, miren, hay muchas personas cuando pasa esto y hay algo que me llama mucho la atención y es que no cuidan su cuerpo y no cuidan su ser, mucha gente dice, no, es que yo me amo, pero por ejemplo está haciendo muchas cosas para estar mal y eso habla mucho de que su salud mental y su parte física no están siendo cuidados, entonces esto es integral, esto es, es como dicen por ahí, un paquete completo, un paquete completo que uno tiene que ser muy consciente de lo que es y de lo que puede dar. yo voy apuntando porque sacas tantos temas al final que me gusta luego hacer una mini conclusión, las influencias de nuestros entornos atraes lo que eres al fin y al cabo y me ha gustado mucho eso que has dicho que al final lo que tú ves de la otra persona también sea de tus compañeros al fin y al cabo tanto lo bueno como lo malo está en ti también, entiendo, tal lo que tú eres capaz de ver en los demás como bueno también tú lo tienes y podrías llegar a ello por eso lo admiras incluso también en cuanto a lo negativo también hay algo que tú detectas por eso tú ves el mal en esa persona cuando alguien podría ver lo bueno. Algo que me ha gustado mucho y se lo vi a una psicóloga a varias pero en especial a esta que decía que el ejercicio reduce la depresión que 7 de cada 10 americanos sufren de depresión y están medicados y que han demostrado que a través del ejercicio una práctica diaria o al menos 5 días a la semana de 30 minutos al día y con ejercicio no me refiero a gimnasio cualquier tipo de actividad que te active el metabolismo y activar el metabolismo es algo tan sencillo como empezar a sudar en el momento en que tu cuerpo empieza a transpirar y estás activando el metabolismo y generas endorfinas serotonina y las hormonas de la felicidad entonces sí y aparte también quiero invitar a hacer ejercicio porque tienes valores espectaculares como son el compromiso contigo mismo la constancia la salud no me fijaría tanto en el peso en la báscula porque yo mido igual que tú y hemos llegado a pesar casi lo mismo porque hace unos meses estaban 76 kilos llegué y mido metro 61 pero por la masa muscular también entonces dependiendo de cada persona masa ósea masa muscular al final es porcentaje de grasa porcentaje de grasa visceral y sobre todo salud mental olvidaros de las básculas por favor y de contar calorías y vayamos a lo que sea peso ideal y con lo que tu cuerpo está bien y eso lo sabe uno mismo cuando uno está bien comes lo que necesitas y sabes cuando llega el momento del stop eso es lo que más me gusta transmitir como entrenadora wellness coach y bueno vamos al último punto decisiones y creencias hay personales adquiridas yo tengo una colección hay algo hay algo hay algo hay algo importante es que las creencias y y aquí hablamos también del área espiritual como tal en general es importante para mí es fundamental poder digamos si hablamos de en forma general de poder hacer algo que me lleve a mi espíritu porque eso va a permitir a conocer mira yo anteriormente era una persona muy muy furiosa es decir no no me por ejemplo cualquier cosa que me decían yo me irritaba fácilmente entonces cuando yo empiezo a conocer y a controlar y a saber un poco de mí es increíble como el tema de la paciencia llega y el tema de las creencias para mí es fundamental por ejemplo el tema de la meditación por ejemplo es fundamental el conocerse a uno mismo y también si creen en algo superior también es fundamental ¿por qué? porque eso les va a permitir creer pero aparte de eso bajar sus niveles hay algo hay algo muy importante y es que hace poco salieron unos no hace poco en el 2013 y que hace poco no hace poco no sé porque los de en el 2013 les hicieron unas pruebas con 702 personas en las cuales esa prueba estuvo muy relacionada a cómo la emoción estaba 100% con tu cuerpo y con tu espíritu con tu cuerpo y con tu espíritu hablo con respecto a las creencias digamos que le hicieron si hablamos de recreencia cristianos musulmanes como todos los aspectos pero también a las personas que crean en la meditación la mayoría de pruebas cuando salieron los resultados estuvo muy relacionado a que las personas que creían en algo o que su creencia era algo que los motivaba a ser mejor persona eran personas con emociones mucho más estables y mucho más estables hablo de no que hay una emoción negativa y no la tengan no no sino que son personas que son más constantes en su emociones y eso es muy importante porque cuando somos muy constantes con nuestras emociones es decir con lo que nosotros somos y lo que expresamos hay un balance y ahí es que hablamos de las personalidades nos han dado cuenta que no sé si conocen bueno yo sí personas que un día están felices y al día siguiente tú no las puedes ver y eso hace parte y eso hace parte de una emoción que no está controlada y y eso habla mucho de la persona y de su nivel de paciencia por eso por ejemplo el tema del deporte yo admiro a las personas que ejercitan ¿por qué? porque por ejemplo yo llego a un punto en donde yo estoy haciendo ejercicio estoy sudando en donde simplemente quiero sentarme en cambio mi hermana quiere seguir y yo digo su nivel o sea su forma de pensar es más fuerte que la mía ¿por qué? porque es una persona que va a terminar las cosas pero mi hermana es médico y mi hermana por ejemplo cuando se le presenta una dificultad en el hospital pues ella lo va a resolver y su capacidad de paciencia es increíble es absurda para mí pues porque yo no soy tan paciente entonces es ahí en donde yo digo cuando tus creencias y lo que tú eres están bien cimentados hace que tus procesos sean mucho mejores y es ahí Patricia en donde tú empiezas a darle a las demás personas es decir empiezas a que las demás personas te miren y te digan ¡guau! o sea ella me está dando algo y estoy aprendiendo yo sé que muchos aquí conocen a personas que simplemente con escuchar o verlos ese día cambia y eso tiene que ver mucho con lo que transmite eso tiene que ver mucho con la esencia de la persona eso tiene que ver mucho con la percepción que está dando y eso tiene que ver mucho y lo vuelvo a repetir con los lugares los lugares son importantísimos porque los lugares también transmiten las cosas transmiten nosotros transmitimos los animales transmiten entonces tenemos que ser muy conscientes de la armonía del universo de todo lo que nos está dando para poder aprovecharlo pero también ser muy conscientes de lo que podemos dar y que no podemos dar porque aquí vengo otra parte y es que no somos superhéroes no todo lo podemos dar tenemos cualidades como tenemos dificultades y así como tenemos fortalezas tenemos debilidades ¿no te has dado cuenta que cuando a alguien le preguntan dime cuáles son tus dificultades ¿cuáles son tus cualidades? y ya no llega nada y eso tiene que ver con que constantemente estamos pensando en lo que no podemos hacer estamos pensando en eso en lo que no podemos hacer y en nuestras cualidades no hace poco mi hermana siempre me dice y es tú eres muy buena en esto de la terapia yo le digo ay no yo no soy tan buena hay gente mucho mejor que yo esa es la percepción que yo le estoy dando a mi hermana y a mis pacientes ahora para mí muchas veces no es una cualidad para mí muchas veces ni siquiera sé dónde meterlo entonces si te das cuenta que es muy importante saber en dónde estoy yo y en qué quiero hacer y mi invitación también es eso a tener mente abierta a que su mente esté con un proceso también de diversidad de entender las culturas mire cuando uno empieza a conocer las culturas las creencias las religiones los ámbitos políticos habla mucho de la historia de un lugar y eso hace también ver que tú puedes aprender de otra cultura aún tú seas de otra religión pues porque muchas veces nos cerramos y hay frustración la frustración es uno de los peores enemigos la frustración y el miedo son uno de los peores enemigos de los seres humanos porque nos frustramos ante un mundo que es diverso ante un mundo lleno de riqueza y ante un mundo y aquí lo vuelvo a nombrar con todo este tema de la noticia el tema de la discriminación y el tema del racismo que a mí me impacta que todavía en esta época todavía se presenten temas de racismo y menos mal que ese caso se presentó pero hay millones de casos que no tienen voz hay millones de personas que no han tenido la posibilidad y decir oye sí yo he sido discriminada ¿por qué? porque se normalizaron en una sociedad y por ejemplo lo hablo de Colombia se normaliza una sociedad en donde simplemente se juzga al que es negro o se juzga al que tiene bajos recursos entonces si te das cuenta del tema de las creencias las creencias no van relacionadas 100% con una religión las creencias están relacionadas con lo que yo soy y mis valores y mi forma de pensar frente a un mundo que es diverso nadie puede colocarse hacia atrás y decir no este mundo no es diverso y solamente hay esta categoría mentira es porque el mundo es diverso y si yo me muero pues el mundo va a seguir siendo diverso entonces al fin y al cabo no es una pelea o un tema que hay que tratar simplemente tenemos que vivir los procesos y darnos la oportunidad de conocer sin comparar me encanta te dejo hablar espectacular la verdad es que hipnotizas hablando la hace mueve montaña se lo has dicho muy bien las creencias me has me has dado justo en el punto porque si obviamente moviéndome desde España habiendo vivido en Estados Unidos y a día de hoy viviendo en un país árabe y has hablado de la energía de los lugares y de la experiencia de viajar y si yo creo mucho en la vibración todo tiene una vibración hay países con vibraciones más densas como este vibraciones más libres y obviamente afecta aprendes muchísimo puedes aprender muchísimo de culturas que nunca te hubieras imaginado por mi experiencia he criticado muchas cosas que una incluso los americanos tal o los tal cuando lo conoces es otro mundo realmente con la edad y la experiencia te vas dando cuenta de que no puedes hablar de lo que no conoces y sí la empatiaba ante todo y luego has dicho de lo de la mente que te cuesta que quieres ir al gimnasio es como todo la mente es un músculo y se entrena igual que entrenas yo amo el gimnasio a día de hoy pero anteriormente al gimnasio he practicado muchos deportes empecé con baloncesto luego jugué vólibol hice fútbol también en Estados Unidos me quedé con el vólibol hasta que me crucé y quise algo más independiente con mi horario y empecé con el gimnasio pero que podéis empezar con cualquier deporte yo he hecho pilates yoga hay muchas terapias alternativas que no involucran lo digo por toda la gente que también siempre cuando alguien dice hacer deporte es que mi gimnasio no me gusta hay muchas cosas no pero si yo te contara o sea si yo creo mira todo lo que me dices yo lo creo el tema es que yo tengo o sea el tiempo yo soy pésima o sea si tú me dices a mí un deporte ninguno ahora si tú me dices a mí gimnasio yo soy como más realista y puedo ir al gimnasio bueno y ahora con el tema ahora de la pandemia pues es más difícil para mí pues porque yo me levantaba iba al gimnasio tenía mi rutina y lo hacía pues por ahora el tema es autodisciplina lo cual no estaba incorporado pues porque un hábito para que se incorpore son más de 21 días y realmente no era un hábito constante ahora el gimnasio claro que mira mi hermana me lo dice todos los días todos los días pero también es para que la gente que por ejemplo no haga no hace ejercicio no se ve tan duro si hace ejercicio un día y al día siguiente le duele el cuerpo y no quiere hacer y piensa que ya el mundo se acabó no vuelvo a hacer ejercicio no todo tiene una rutina entonces por eso yo no me doy tan duro que Carolina no no yo sé que tengo que ir poco a poco nuevamente incorporándome para poder hacer ejercicio porque si no bueno 10 minutos si no yo voy a ir publicando por eso seguiré publicando cosas para hacer en casa pero al final es lo mismo que comentaba con mi madre desde levantarte y sentarte de la silla pequeños gestos que activen y que hagan cosas yo aquí defendiendo el deporte sí porque cuesta y nos cuesta a todos y aquí que has hablado de la gente real a mí me gusta ser muy auténtica y en algunos de los lives lo he dicho yo no me levanto cada día y digo voy al gimnasio qué ganas tengo no y quien me conoce y me ha ido de cerca voy al gimnasio no no quiero ir venga va a ganar y al final te sientes mejor ¿por qué? porque te estás respetando estás haciendo algo que sabes que te acerca a tu objetivo en mi caso en el momento era un objetivo de competición pero incluso a día de hoy de mantenerse saludable aparte que te cambia el humor cuando empiezas el día de otra manera empezar a acabar porque depende de tu ciclo circadiano etcétera etcétera pero incluso también hablo mucho de lo del terapeuta los jueves tengo una doctora que viene doctora psicóloga que viene al show al podcast se me hace raro llamarlo show pero esto ha evolucionado algo que no me lo esperaba y me alegro mucho de que sea una fuente de inspiración y conocimiento para muchas personas y para dar a conocer personas como tú también de verdad súper inspirador me sumo a tu madre y a tu hermana en cuanto a los comentarios yo hablo con mucha gente y me parece que realmente tienes ese don de comunicar y que sigas con ello estás bien cuando quieras lo digo públicamente lo tienes grabado sería un gusto tenerte otra vez porque la verdad es que hay muchos temas de que hablar y tema de gestión de crisis y trauma es a día de hoy súper indispensable y lo que comentaba actualmente que ya no es los estudios y todo lo que tengas sino la inteligencia emocional seguro que ahí si quieres nos quedan seis minutitos siete si quieres cerrarnos algo relacionado porque al final tú tienes habilidades de gestión emocional y esto es lo que te ha ayudado a levantarte a ser quien eres ahora a tener claras tus ideas y aceptar cuando no tienes un día tan bueno sin machacarnos como tú dices mira aquí aquí ya ya como para así para terminar y es primero si alguno de los que está aquí está pasando por un momento difícil o no encuentra salida a un problema por favor pidan ayuda profesional no se queden con la opinión del amigo que es muy valiosa no voy a quitar esa opinión pero cuando yo voy a una ayuda profesional o voy por ejemplo a una ayuda espiritual un ejemplo eso hace que mi mundo se abra un poco más ¿por qué? muchas veces no sabemos qué nos está pasando por eso nuestra inteligencia emocional mira la inteligencia emocional es algo que se construye no es algo que yo soy yo nazco y ya ya soy una persona fuerte no no es un tema de construcción y en ese tema de construcción van a haber momentos difíciles en donde tu cuerpo te va a decir basta tienes que descansar y prestar la atención a lo que estás haciendo por tal razón la inteligencia emocional está 100% con lo que tú construyes y lo que tú eres hay muchos estudios que hablan de cómo mejorar la inteligencia emocional qué se tiene que hacer o no pero a algunas personas no le funciona a otras personas sí pero a otras no eso habla de que la única persona que puede saber cómo se encuentra y cómo ser constante en sus emociones eres tú y eso es un proceso y mi invitación más grande siempre es y es corre la carrera corre la carrera de tu vida porque más nadie va a correr va a correrla y cuando la vida la vida muchas veces no tiene sentido hay que prestarle mucha atención porque la vida es única y es algo que está presente y realmente es lo único que tenemos entonces cuando yo tengo una inteligencia emocional que me permita ser imperfecta pero a la vez perfecta en algunas cosas que me permita ser emocional que me permita ser fantástica que me permita ser una persona crítica que me permita ser una persona analítica que me permita ser una persona llorona o una persona loca pues eso es inteligencia emocional cuando yo soy consciente de lo que soy y lo disfruto o sea a mí me encanta ser la payasa de mi grupo y yo disfruto ser la payasa de mi grupo o sea a mí nadie me va a quitar el ser mi personalidad y la inteligencia emocional tiene que ver 100% con tu autenticidad lo que tú eres lo que tú expresas con quién te relacionas mira y eso es otro tema y es hay varios estudios que dicen que las 5 personas con que más tú relacionas eso tú eres o sea eso es tu construcción de proyecto de futuro de tu persona entonces ojo con quién estamos también pues porque todo en la vida es una construcción y una construcción para poder crecer y el crecer cuesta imagínate cuántos años y todavía es como ay no hice esto mal vamos a hacerlo otra vez bien mira no pasa nada tranquila mira haz esto entonces es una construcción todos los días me encanta lo dejo ahí lo hermoso de la vida es conocerse creo que no nos acabamos de conocer nunca y para mí eso es lo mejor porque un objetivo que no tiene fin es lo que al menos para mí es como el cuerpo alcanzarás un cuerpo y siempre quieres algo más siempre siempre yo también creía que cuando llegue aquí que re esto eso es lo bonito el marcarse nuevas metas seguir avanzando conocerse y bueno suerte que tenemos también terapeutas y gente que nos ayuda coaches psicólogos equipos médicos para reflejarnos en esos momentos donde sí nos podemos leer un libro podemos hacer meditación podemos hacer ejercicio pero a veces es bueno alguien sin una opinión subjetiva o personal como puede ser familiar o un amigo que nos pueda pues eso reflejar las situaciones muchísimas gracias Karol gracias a ti gracias a todos por estar hoy con nosotros espero que os haya gustado y bueno a ver si nos vemos otro día con Karol la convenceré claro que ha sido un placer gracias por el espacio gracias gracias chao Karol hasta otra empieza la cuenta atrás de dos minutos así que clavado muchísimas gracias gracias bye 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 Adiós.